Esta es la tercera y fijaos cómo sale, negra, negra, aquí está fallando algo, o válvula, porque lo tengo también a dos vueltas y cuarto, o válvula o aire, veamos. Veamos qué nos viene aquí, ha sido difícil encontrarlo en 10 milímetros, pero por fin lo he encontrado. Esto es que vale una pasta, vale un dineral esta herramienta, si me vale, si me va a funcionar de lujo, porque así sabré las vueltas que le tengo que dar a la entrada de aire a los carburadores. Si tuviéramos uno, vale, pero es que son cuatro, y no sé, me da la sensación muchas veces de que uno lleva más vueltas que el otro, porque a lo mejor los flotadores no están bien regulados, no sé, o lo mismo, si esto en vez de ponerse azul. En alguna de las entradas a la bujía, si pusiera en rojo y tuviera demasiado combustible, entonces ya me tiro a por el reglaje de válvula, porque es posible que alguna válvula no esté bien regular y esté entrando más gasolina de lo debido. Así es que esto lo que va a hacer, me va a ayudar a ver la mezcla de aire que hay en los carburadores, si está bien regulada y si no, pues lo intentaremos regular y en caso de que esto siguiera en rojo en vez de azul, pues ya me voy a un reglaje de válvula. Esto me va a ayudar muchísimo, aunque parezca que no, ya verás como sí. Así es que vamos a montar en la moto, vamos a ver los colores que nos sale aquí en cada bujía, regulamos y si queda bien en azul, están bien regulados. Si no, a por un reglaje de válvulas. Pues eso es lo que me viene, es la bujía, el tipo de bujía, la arandelita para limpiar, esto que va aquí arriba para la pipa de la bujía. Esto, pues, qué sé yo, para qué coño es esto, 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 es que no, vamos a ver, las instrucciones me vienen en inglés, cómo no, aparte de que no leemos las instrucciones, aquí vienen más herramientas, las estudiaré, a ver para qué sirven. Las instrucciones me vienen en inglés y bueno, los españoles ya sabéis que no leemos las instrucciones, nosotros vamos a lo hecho, entonces, este cacharrito, este, pues no sé, se supone que viene aquí. ¿Para qué? Para no ver el color. Esto, no sé, estudiaré para qué vale. Luego tenemos este, que este es el espejito, para ver el color, depende, porque hay muchas motos donde no se ve la bujía, la tenemos metida muy dentro en el motor y algunos, pues le ponen estos para ver el color de la bujía. Mariconadas. Bueno, mariconadas, ¿no? Que a lo mejor te vienen bien, en la mía, pues va a ser fácil. Vamos a la moto, vamos a montar esto y vamos a regular mezclas de aire y gasolina. ¿Que el problema persiste? Uy, que bien hablas. Pues, nada, será un reglaje de válvula. 55 pavos, en la descripción os dejaré un enlace si queréis ver o comprarlo. Y, sin más, me voy a la moto a montar esto, a ver de qué color nos sale. Salen un poco... Un poco churrucadas. Un poco churrucadas. A ver de qué color nos sale. Lo que pasa es que con la claridad, con la claridad se va a ver bien poco. Pero bueno, vamos a probar. Para que se vea un poco más oscuro, porque así no veo nada. Esto habrá que hacerlo de noche. Fíjate, la chispa hace interferencia en el móvil, tío. Qué fuerte. Se ve como azul. A ver si le doy un acelerón. Aquí no hace interferencia esto. No, 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 no. A ver si le doy un acelerón. Esta sí se ve como azul. vamos a la siguiente aquí que se ve como más oscuro lo voy a meter en esta de todas formas lo tengo en dos vueltas y un cuarto y hay a veces que me ranquea cuando estaba caliente hay a veces que me ranquea me ranquea quiere decir que se que le cuesta salir no le cuesta mucho pero si le cuesta suena, suena mal esto está bien, está bien arranquemos yo lo veo azul a dos vueltas y cuarto dos vueltas y cuarto lo tengo nada, continuaré con la siguiente y veré a ver cómo está esa quizás se vea un poco roja aunque la veo azul también ahora sí ahora sí la veo azul dos vueltas y cuarto dos vueltas y media venga, está en vista que por la claridad no se aprecia el color del azul porque es de día porque es de día no se ve bien no se ve bien solo lo aprecio viéndolo directamente no con el móvil el móvil es muy clarito no se ve nada pues nada he dejado los tornillitos de mezcla los he dejado a dos vueltas y cuarto saldremos a probar a dar una vuelta a ver qué tal funciona que vamos a ver es un gasto innecesario esto para hacerlo para una sola moto para más motos pues sí nos viene de lujo pues son 55 euros y si llevamos a regular la moto al taller la hora sale aquí aproximadamente en 64 euros así es que con esto me ahorro yo el mecánico la hora de mecánica y puedo usarlo para más motos así es que no sé es una compra que creo que he hecho en condiciones pero bueno con esto hemos terminado lechones lechonas yo me voy vamos a poner vamos a empezar con el siguiente que van a ser los filtros de aire que nos vemos donde nos vemos en el siguiente venga chao